Entendiendo que esta crisis ministerial se origina desde el interior del gobierno por las continuas injerencias de las declaraciones de la primera dama en temas de Estado, lo que daña la institucionalidad y la gobernabilidad del país, hacemos un llamado al presidente Ollantumala a que tome el mando y la confianza en el país. Que en lugar de confrontar con las principales fuerzas de oposición del país, tienda los puentes para superar esta crisis que afecta a nuestro país y que haga los cambios que a la luz de los hechos el pueblo peruano lo pide. Por ejemplo, cambios en la cartera del interior, ya que las violaciones, los secuestros, extorsiones y asesinatos siguen enlutando los hogares peruanos. Bueno, muy bien, palabras, el minuto del congresista Becerril. Lo último, el balconazo. Usted también puede venir a dar su balconazo cuando... Ah, yo encantada. Yo creo que sí. ¿Vas a dar solamente 60 segundos? Un minuto. Un minuto, como en el Congreso, pues. Ministra, tengo que terminar con usted la entrevista. Yo sí le quiero decir como peruana y como, obviamente, como periodista, que realmente creo que tienen que pensar mejor las cosas, alejarse un poco de la soberbia y que el presidente Humala, a la hora de serenar a los peruanos, dé mensajes más claros. Es lo único que le quería decir. Estamos viviendo en democracia, Milagros, y vamos a continuar con este trabajo de separación de poderes, de fortalecer la institucionalidad. Y con el trabajo demostraremos nuestras palabras. Yo puedo acá hablar muy bonito, que no creo que lo haga, pero la ciudadanía está esperando gestos. Y esos gestos se los vamos a dar. Bueno, muy bien. ¿Han escuchado a la ministra Najara, ministra de Trabajo? Éxito, es milagroso. Muchas gracias, ministra. Mucho rating. Mucho rating. Le agradezco, ministra. Y bienvenida siempre a este programa. Nos vamos a la pausa y regreso con Jason Day. Jason Day tiene muchas cosas que decir. Por si acaso a los sodálites no me manden versos de la Biblia. No quiero, no quiero. Quiero que venga el señor Luis Fernando Figari, porque acusaciones de pedofilia, abuso y acoso sexual hay un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!